Música Saludos gente de buen corazón Pues ya estamos aquí con un nuevo video En este caso vamos a jugar la misión de Hoxton Breakout que salió este lunes El 17 de octubre Si Y nada, bueno pues esta misión nos va a acompañar Larry Muy buenas Y bueno aquí estamos Reoclutando unos cuantos Giris, a ver como se comportan Y bueno vamos a ir para allá Básicamente la misión va de rescatar al Hoxton del antiguo Payday Que bueno por temas que tuvieron No se si fue de dinero o no se que con los actores El actor Pete Gold No pudo hacer de Hoxton Y contratar a un nuevo actor Creo que fue por el tema de las webseries Bueno ya, la comunidad hizo tanto ruido Y pusieron hasta firmas para que volvieran Que han hecho este DLC Vamos Se resume todo en pasta Si Si Básicamente Vale voy a pillar la locomotive Por cierto No se si te has fijado Tenemos un infamia 5 Si que probablemente habrá hackeado Quieres que te diga Si ha hackeado Quieres que te lo diga Mierda No me funciona No me funciona el tabulador Bueno Lo puedes hacer tu Mira es una cosa Abre el tabulador Dale a En amigos Le tenéis que dar a Bueno jugadores Le tenéis que dar Y En partida actual Podrás ver el nuevo tío Vale Y vas a estar con gente en su perfil Y veas cuántas horas vas a jugar al Payday Si ha jugado ¿Qué sé yo? ¿Mil horas? Ya puedes decir Coño pues este tío tiene Infamia 5 Ahora se ha jugado 200 Pues si te digo Que no me sale Eso probablemente Porque eres un noobie Pero no pasa nada No, no A ver Las cosas no me salían Tío No sé por qué razón Bueno no pasa nada Los jugadores Actual Y se queda pensando Así que bueno Bueno es igual Luego lo mirarás Pero no sé Hay gente que por ejemplo Ha llegado a la infamia 5 Pero a base de usar Rechetos que le suben la experiencia No tiene por qué ser el caso Pero de vez en cuando Hay algún retrasado Que se pierde lo mejor Que es levelear Pues allá vamos Larry Let's go A ver Tenemos una nueva adición Que es el vicini este Como se llame Bien Voy yendo para afuera Se nos han metido Ahora Lobips Lobips Muy bien Estos se han conectado Por la promesa De un saco de arroz Pues No tengo ni eso Para pagarles A ver Yo estoy aquí Porque me dijiste Larry vamos a grabar Y te doy un saco de arroz A cambio Y dije Ah pues perfecto Buf Pues Me parece que vas a pasar hambre Me cago en Espérate Ese no era el lobby Y esto que pasa Cuando se juega con guiris No es una sorpresa Vale Estoy dándole al Volante del coche Bueno tenemos un infame a 3 Y un infame a 5 12 era al fondo Tiene un escudo por ahí La música pastillera Se llama un vilkun Para que no te duermas Larry Si si A ver Tiene un 12 Tiene un 12 Tiene un 12 Tiene bastante Si si Quien sabe Es porque es un poco Ramdon el juego ya ¿Un poco? Ramdon ¿Un poco solo? O sea un poquitín Un poquitín Tampoco Necesitaría ayuda con este escudo Tienes al... También viene un 12 Así que Voy a tener que ayudar A mierda uno Venga avanza Yo voy por la parte de la izquierda De la calle Yo estoy en la parte de la derecha Vale Joder como ha volado chaval En mis pantallas se ha visto otra cosa Y el 12 voló Bueno Voy a correr ruedas Vale Aquí el coche es probable que pare Prepárate Porque en el concesionario Antes han spawneado la leche De FBase Corta esa mierda Voy Ya está cortadite ¡Oh! Maldita sea Los Avos estos del De Tenemos un 12 en camino Uff Vale ya lo veo Uff Tío Eso se ha rendido Dexter te acompaño Porque Estás solito Bah Eh Se ha quedado volando Se había puesto encima La furgoneta Tío Cloaker Joder Tranquilo Ya estoy aquí Vale Siempre vienen a por mí Y dale con mis frases Eso también es del video De Hotline Tranquilo Estoy aquí Así que Es igual Ya ni me va a necesitar En decirme Que no me voy a robar Porque total Lo vas a hacer igualmente Así que Sí Vale la carretera Está rota Si me pagarás más Que conveniente Te parece poco Un saco de arroz Chaval Tengo que dar de comer Una mujer e hijos Tío Madre mía Chaval Ay Dios Qué paciencia Para la ciencia ¿Preciencia? No Paciencia Así que ¿Y Ahmed? ¿Que llevas una alfombra persa ya? Ya Pero a mí ¿Por qué me ha cogido el cloaker? Bueno Para los que no sepan Lo que es La alfombra persa Es un término que se inventó este hombre Que bueno Ya os lo explica Larry se amplía los detalles Pues mira La alfombra persa Viene a ser Lo que Viene siendo Que te maten Y estés ahí en el suelo En plan Mirando Bueno En este caso el cielo Venga Venga macho Que te enrolla Que te presiona Si es una partida En interior Pues al techo Y básicamente Es eso Estar tumbado Hasta que te resuciten En fin Para la gente Que hable de formar Caer a suelo Cuántas veces mueres Y a tomar posajo Eso es Eso es Nos vamos a alejar más El rizo Es que a Larry le gusta Andarse por las ramas Ya Casi tienes que definir La definición Macho Vale Un escudo No Dos escudos No se voy a contar Tampoco Uno pa ti Otro pa ti Ya está Estamos llegando al parking Ahora es cuando eso Se pone interesante Bien Ya no hace más paradas Hace falta cubrirse El coche Otro minion No Que hijo de puta Que tiro la he pegado En la cabeza Sorry Ya me ha matado A Bicin Voy Bueno Tenemos otro que grita Oh Perfecto Tío Houston grita Es curioso Que yo estoy jugando Con Hoxton Y estoy liberando A Hoxton Sabes Ya es una cosa Un poco Que pasaría Tío Si te tienes que ir A liberar A ti mismo ¿Tú has jugado El Bioshock Infinite? Eh No Pues Mecanicas Quantum Zorra Puede ser Puede ser O agujeros de gusano Magna del tiempo Lo que a usted le guste más Venga Venga Estamos entrando Yo me quedo cubriendo La parte de atrás Avanza Avanza Voy Bueno Yo y los guiris Bueno Yo voy a dejar munición Donde Detrás de esta especie De contenedor Pero para que gastan Granadas En unos escudos Que no lo vamos a ver más Esta gente No De vez en cuando Las dos neuronas Que tienen Pegan un chispazo Vale El escondite El de siempre Si Ahí pone la munición Y todo Estoy abriendo la puerta Parece correcto Y vamos Tú y yo Juntos Porque si no Fíjate de los guiris Mejor si A ver No es que sea mal pensado Pero No no Eres mal pensado Pero con razón Es que son Vamos Son la hostia los guiris No está aquí Dios que pena Pena o asco Digo Yo es que estaba pensando En plan de Bueno nos toca aquí Tío Y ya Y te cubres de gloria Pero No es el caso Ah vale Acaba el asalto Acaba el asalto Así que vamos a aprovechar Esta oportunidad Que nos ha brindado Dios Supongo O Bain O el cansancio De los policías Yo diría Chuck Norris Pero No utilices más a Chuck Norris En bromas Tío Está muy gastado No lo utilizo Bromas El dios Chuck Norris Tío Todo el mundo Oh tío Chuck Norris Oh tío Chuck Norris Chuck Norris y esto Chuck Norris lo otro Macho Han derribado al Houston No te preocupes Yo estoy en ello Venga levanta Que te pesa el culo Oye tío ¿Y dónde están las puertas? Creo que no he pisado arriba Acompáñame rápido Voy No hay dolor Te acompaña a mí ¿Qué te pasa? Hostia Hay una puerta Que voy a abrir Tenemos dos escudos Dos escudos Dos escudos Me están follando Venga abre Abre esta puerta Rápido Voy Abrete Sésamo Te cogí Estoy abriendo la puerta Mientras bailo Estoy en llamas Y bailo Eh vacío No me jodas No Joder No veo nada Tío Estoy cegado Y muerto No veo Espera No 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 Hostia He visto al clocker Que iba como puto loca Por mí Dios 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 Me tengo que encerrar aquí Y curarme Voy a caer Eh Larris Si tienes que curarte Entra y curate Pero ya Y no estás muy sano Así que sería conveniente ¿Cuándo estás sano yo? ¿Qué? ¿Cuándo estás sano yo? ¿Te refieres mentalmente? Bueno Mentalmente Sí Venga Que hay otra puerta Cúbreme Vale Venga Venga Ponte a ello Estoy a ello ¿Qué tengo aquí encima? ¿Eres tú? Viene un clocker No Es el otro ¿Está abriendo la puerta el otro? ¿Estamos los dos abriendo la puerta? Sí, sí, sí Sí Pero no pares ahora Vaya a ser que también el pare Y la liamos parda Ya Viene un escudo también Ando igual Joder Hostia Dozer Dozer ¿Dentro? Dozer Dentro Vale Ese es el server pues Es un Skull Dozer Son los del Death Wish ¿Estamos haciendo la misión en Death Wish? No Pero a veces ¿Tú te crees que si estuviéramos haciéndola en Death Wish Habríamos vivido tanto? O hasta este punto Vale 29 segundos chicos Vale Esperamos aquí Nos encerramos aquí como buenas Cuidado 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 Meretrices Me parece moral cuestionable Ya te enseñé el término Otra vez Dozer Toma patata Disfrútala Ni anpa zampa Yo tengo también para lanzar patatas Vale pues lanza patatas Pero fuera Vamos bien Vamos bien Y se lo llevamos 10 minutos Estamos haciendo esto Apartaros No, no, no Me jodas que las tiro dentro No sé Les he dicho que apartaros Las rivalas Please Ponlas aquí dentro Voy Ahí tienes Bien yo lo curo Cubridme Cubridme Que me están acribillando Cabrón Casi lo para Ya está completado Ya nos podemos bajar Bien, bien, bien Pero estamos en mitad de un asalto Igual no es conveniente Vale, aguantamos 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 Eh, las balas las has puesto? Si Si, si, si Tranquilo No, si yo tranquilo No voy a volver a repetir tu frase Porque vamos Ya Te vas a enfadar Tranquilo, chico La digo yo Me adelanto Si la digo es porque me mola La frase Vale, entonces me sentiré solamente halagado Cuando me la robes Yo no la digo En plan Sin más No, si ya Si Te rindo No Me cago en la puta Tío ¿Por qué siempre nos matáis Cuando nos voy a rendir? Es que Yo creo que lo hacéis a posta ya Eh Verás Verás como le pegan Venga A la de tres A la de dos Oye, increíble No lo han matado Tú Venga, venga Mover ese culo Mover el cucu Y en un tiempo record Hemos tardado muy poquito A ver Si estoy yo Harto sorprendido Lo que no es ¿De dónde sacamos Los tanadros, tío? Lo llevan en la mochila Supongo Ah, bueno Es verdad Que llevamos unas bolsitas acopladas Vale, vale Meteros, meteros, meteros Bueno, chavales Y con esto concluye La primera parte Ahora vamos a hacer Luego el vídeo Lo partire en dos partes Imagino Para que no se haga Sino muy largo Porque el otro Si que puede durar tiempo Entonces Larry Despídete Hasta el siguiente vídeo Pues nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Y nada Esperemos que os hayan gustado Pues eso Con el saludo de Larry Nos despedimos Chicos Hasta el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego